Luego de construir una sólida losa de cimentación, continuamos la construcción de este proyecto con los muros de la planta baja de esta casa. Para un correcto fraguado, debemos esperar 24 horas después de vaciar la losa de cimentación y posteriormente trazar los muros. Las escuadras deben de ir a 90 grados sin tolerancia. El bloc que usamos en PEXA es de concreto curado a vapor, con una resistencia de más de 70 kilogramos por centímetro cuadrado, de la más alta calidad. Estos son asentados con mortero de arena de proporción 1 a 3, es decir, una porción de cemento por cada 3 de arena. El sistema de castillo que se utiliza es el de castillo ahogado. Este sistema es el más avanzado en el mundo, utilizado en países como Alemania, Holanda y Estados Unidos. Esto nos facilita una mayor calidad en la construcción, una obra más limpia y una casa más resistente.